¿Dónde estás? Buenas, ya ando llegando. Mateo encontró lo que tenías escondido aquí. Llamó a la policía. ¿Qué? Ah, Tony, Tony, me va a matar. Pélate de inmediato, córrele, la policía sabe que es tuya y te está moscando. Es impresionante lo bien que miente Natalia. Ahí está, Gavino. ¡Gavino! ¡Gavino! ¡Ey! ¿Estás bien? Gavino Campo está en las aforas de la sierra, tenemos que retenerlo. ¡Gavino! 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 ¡Ríndete! Ya, 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 por favor, no, yo no, yo soy inocente. ¡Gavino, bájate, ríndete ya! ¡Gavino, sabemos que trataste de matar a Valeria y que estás metido en el tráfico de drogas, ríndete ya! Yo no hice nada, comandante, por favor, todo fue Fedra. Yo se los puedo decir, yo puedo decir, yo puedo atestiguar en contra de ella, por favor, yo soy inocente. Es que no necesitamos nada de ti, Fedra está en la cárcel ya. Se va a salir por allá. Vamos. ¡Gavino! ¡Ya! ¡Gavino, ya, 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 ya! ¡Gavino, ya, ya, ya! ¡Gavino! ¡No me sigas! ¡Ya está, ya se tomó! ¡Métete! ¡Gavino, ya, por favor! ¡No! ¡Por favor, Gavino! ¡Aléjate de mí! ¡Mírame, Gavino, ya! ¡Aléjate! ¡Gavino, por favor! ¡Gavino! 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 ¡Ayuda! ¡Te ayuda, por favor! ¡Gavino! ¿Y tú qué? No, hijo, no hice nada. Soy inocente. ¡Chale otro que dice que es inocente! ¿Qué hiciste? Nada, nada, yo soy inocente. ¿Qué hiciste? No hice nada. Órale, qué bueno que llegaste, hermano, porque necesitamos diversión, ¿verdad, muchachos? Ya saben cómo se recibe a los nuevos bandas. Órale, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Esto es eso! ¡Duro, duro! ¡Es un viciado! ¡Una, una cachetada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí arriba, arriba! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Cachetadón, cachetadón! ¡Vamos, cachetada! ¡Es un insecto! Ayúdame, ayúdame. Ayúdame. ¿Por qué? ¿Qué pasó, papi? Aquí no es hotel de lujo. Aquí cada quien se vale por sí mismo, ¿eh? Y mira, es para allá. ¡Vámonos! ¡Ánimo, vamos! ¡Al Metave, LM! ¡Abaenra, a baenra! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Tú puedes campeón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!